Canal 6 TV De esta manera la banda adictiva de San José de Mesillas emocionó al público con su gran presentación cantando todos sus éxitos. Además, platicaron con nosotros previo a su presentación sobre su sentir y los nuevos proyectos que tienen. Pero bien bonito Monterrey, nos trató muy bien, San Morelia se portó increíble y yo esta noche vemos que hay muchísima gente aquí en esta paluca, entonces creo que la vamos a pasar increíble. Sí, la semana que entra, el fin de semana vamos para Estados Unidos, entonces no paramos, bendito Dios, hay mucho trabajo y gracias a todos ustedes por la paluca. Y pues por último, nuevos proyectos aparte de la ida a Estados Unidos. Estamos trabajando en el disco, en el próximo disco, ya están algunos temas grabados, ya lanzamos esta canción en periodo de extinción que es el primer sencillo de este nuevo material. Seguimos trabajando en eso, le estamos poniendo muchas ganas a este disco porque queremos que sea un mejor que los anteriores que hemos tenido. Y por qué no abrirnos más mercados, queremos ir a lugares importantes y creo que en este año vamos a hacer cosas buenas para en un futuro poder asistir a su lugar. ¿Va a que cantemos con esto de peligro de extinción? Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. Es para todos los colaboradores de esta noche, pero dejamos con lo más reciente de la victoria. Gracias, gracias por este hermoso ambiente que nos han regalado. Gracias de corazón a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.